Jorge Arroyo nos pregunta sobre la JMJ, si asistir o no, han escuchado, dice él, han escuchado la presentación de Francisco y su obispo portugués. ¿Qué nos puede decir de eso, de la Jornada Mundial de la Juventud? Yo en particular, hemos dicho en el programa, y yo lo mantengo, que yo, sinceramente, yo no iría. O sea, si yo estuviera que le... ¿Por qué? Porque no es obligatorio. Exacto. Tampoco, si fuera obligatorio, pues entonces, como dice, hay que ir a misa, pues hay que ir a misa los domingos. Porque es obligatorio. Ir a la JMJ no es obligatorio. Por lo tanto, yo en principio, digamos, y los laicos también y los fieles pueden ejercer su libertad, decir, mira, no. O sea, a un sitio donde está bendecido por la Agenda 2030, que sí, que luego han dicho después de, digamos, presentarla con todas las bendiciones, decir, bueno, no, pero nos ascribimos a lo que dijo nuestro anuncio, además, Bernadito Azúa, Aúza, creo, no me acuerdo el apellido, ¿no? Anuncio en España que es, la verdad es que es un sacerdote excelente, pero bueno, le tocó leer un papelito ahí en la ONU, que era una cosa avergonzante, donde básicamente decían que, bueno, que la Agenda 2030 sabemos que está muy mal y satánica, pero, hombre, nosotros la vamos a entender a nuestra manera. Mira, mire, esto no puede ser. Donde la Agenda 2030 pide aborto, nosotros decimos, hombre, nosotros nos sumamos, pero en esto del aborto no estamos de acuerdo. Bueno, si estás de acuerdo, entonces no te sumes, ¿no? Entonces, es absurdo. Pues eso es lo que está puesto en la página web como los principios inspiradores de la JMJ. Y como decimos, si el obispo que organiza, futuro cardenal, por cierto, dice, es una frase que saca de contexto. Esto, hombre, es un corte casi dos minutos, no es una frase, o sea, el vídeo que ha trascendido, ¿no? De una entrevista, donde básicamente lo que está diciendo es que el objetivo es que, bueno, que todos sean muy felices y estén juntos muy esto, y sin importar que uno sea católico o no lo sea, porque en realidad no queremos convertir a nadie, pero decimos, entonces, ¿para qué vas a ir, no? Horrible. Yo, bien, ahora, que uno quiere ir, porque efectivamente habrá mucha gente buena y seguramente mucha gente tendrá una experiencia muy buena de iglesia, porque se encuentre con católicos, ¿qué hay? Pues yo no voy a condenar que se vaya, pero desde luego nadie tiene por qué sentirse obligado y a lo mejor uno puede decir, oye, a lo mejor en esta circunstancia el no ir es una manera también de posicionarse, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante, además, creo que los laicos tienen esa misión también de decir, oye, mira, no es que vayamos a resistir al Papa, porque esto no se hace así, pero yo pienso, por ejemplo, en la historia de España, en España nosotros hemos sido, en nuestra historia, hemos sido muy maltratados en general por la Santa Sede, porque claro, ha habido mucho tiempo donde el Papa, además de cabeza de la iglesia, era un señor temporal, con sus intereses, con sus alianzas, y España solía ser bastante incordio para los Papas, ¿no? Cuando España empieza a crecer, cuando llega América, pero no solo América, sino que está planteando incluso conquistar China, en fin, y bueno, pues otros aliados del Papa en Europa se preocupan, y el Papa políticamente se va a posicionar, por ejemplo, muchas veces en contra de Felipe II. Los españoles jamás, jamás se les ocurrió, ya bueno, pues el Papa, pues, como señor temporal, que mande y que diga sus cosas, nosotros vamos a lo nuestro, que es servir a Cristo, que es servir a la iglesia. Pero claro, cuando el Papa decía así, entonces, sí, entonces ahí nos ponemos cuando, como Papa, mandaba algo con su autoridad, Petrina, entonces ahí, sin duda, pero cuando estamos en cuestiones políticas y tal, la Agenda XXIII no es una cuestión política, entonces ahí yo creo que los fieles perfectamente pueden bajarse y decir, no, 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 con esto no jugamos, porque, es decir, atrévase usted y ponga la Agenda XXX en el Catecismo, entonces veremos a ver qué pasa en la iglesia. Pero mientras esté el Papa jugando con sus alianzas políticas, insisto, como ha pasado siempre la historia, pues yo veo los ejemplos de los españoles que ellos iban a su aire y seguían ganando el mundo para Cristo, a pesar de que, bueno, pues el Papa intentaba ponerle espalos en la rueda siempre, digo, esto ha pasado, ¿no? Entonces, no, JMJ, en principio, en mi opinión, yo no iría y si fueran mis hijos yo no les mandaría. Pero, a los que van, pues que aprovechen todo lo bueno que haya, que seguramente que también lo hayan. Sí, seguro, claro que sí, excelente.